Atención a esta noticia. Solicita la suspensión del Pleno que debatirá la ley de amnistía el martes en el Congreso. Amigos, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha hecho una ampliación de su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Amnistía, ratificado las recusaciones de Cándido Cupumpido y Laura Díez, reclamando a sí mismo a nivel del Alto Tribunal la suspensión del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que ha presentado un informe sin firmar por él ni por ningún otro letrado, según fuentes de la entidad, oponiéndose a la admisión por la mesa del Congreso de la proposición de ley y reclamando como medida cautelar la suspensión inmediata de la sesión plenaria del Congreso de los Diputados prevista para el martes mientras se tramita el presente procedimiento jurisdiccional por poderse causar muchos prejuicios gravísimos de difícil reparación. Pues evidente, amigos, ¿cómo es posible? Es que país de pandereta, yo no entiendo nada. O sea, esto es de pandereta. ¿Cómo es posible que un informe fundamental para tramitar la ley de amnistía que tiene que hacer el letrado mayor y los asesores jurídicos, pues pase por allí sin la firma de estos señores? Ya primer delito. Primer delito que invadiría la ley de amnistía. Luego están, logicamente, imputados dos miembros del Tribunal Constitucional. Y para continuar, pues la mesa del Congreso a tramitar un informe que tiene defecto de formas, estaría ya a sabiendas de esto prevaricando. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional tendría que parar. Esto sí o sí. Ya lo hizo en el 2017. Doña Teresa Gómez, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántos delitos hemos relatado en menos de 30 segundos? ¿Qué cantidad de presuntos delitos que se está comitiendo en este auténtico ataque al Estado de Derecho y a la Constitución? Bueno, y es que además el descaro del actual Gobierno es inédito, ¿no? Es decir, si él tenía dudas de que la mesa del Congreso pudiese echarle para atrás esta ley, pues lo que hace es colocar directamente a una persona del Ejecutivo en la mesa del Congreso como letrado mayor y la persona que va a avalar la admisión de esa ley. Si él tenía algún tipo de dudas sobre si el Tribunal Constitucional ahí va a tumbar o no, pues para eso coloca, que han ido con de Pompidó al frente del Tribunal Constitucional y coloca a personas que han estado trabajando no solamente directamente con él en algún ministerio, como es en el caso de Campos, sino también como es el caso de Laura Díaz, también magistrada del Tribunal Constitucional y que ha estado trabajando con él en Moncloa. Él va colocando a todo el mundo para que todas las piezas, para unir todas las piezas y que al final el resultado sea como él quiere. Luego, independientemente de que el Tribunal Supremo le eche para abajo sus nombramientos por considerarlos totalmente ilegales. Lo hemos visto hace una semana con la del Consejo de Estado, porque se ha declarado ilegal ese nombramiento. Lo hemos visto con el nombramiento por parte del Fiscal General del Estado, también puesto a dedo por su sucesora, por Dolores Delgado, que fue puesto, por ende, por Pedro Sánchez. Y hemos visto cómo el Tribunal Supremo también ha invalidado el nombramiento de Dolores Delgado hace unos días. Pero a ellos les da igual, porque ¿qué consecuencias tiene? Es decir, ¿qué consecuencias tiene que un Gobierno como el actual esté tomando medidas totalmente ilegales y arbitrarias? No tiene ninguna. Lo hemos visto con Pérez de los Cobos, cómo el Tribunal Supremo le dio la razón al coronel Pérez de los Cobos, tuvo que ser restituido. ¿Y ha pasado algo? ¿Hemos visto dimitir a algún ministro? ¿Hemos visto disculparse? ¿Hemos visto algo? No hemos visto absolutamente nada. Lo han hecho por la puerta de atrás. Y siguen cometiendo las mismas ilegalidades porque ven que las consecuencias son nulas. Y, por lo tanto, ellos se ven impunes ante el asalto que están llevando a cabo de la justicia y, por tanto, el deterioro del Estado de Derecho y Democrático. Teresa, pero es que, aparte de que el Tribunal Constitucional pueda mañana parar ese pleno o no pueda pararlo, que la verdad que hay, digamos, argumentos jurídicos de mucho peso, es que... Hay argumentos jurídicos de peso, pero hay un Tribunal Constitucional asaltado por el propio... Sí, pero, por ejemplo, hay una cosa que es importante. La misma tramitación de la ley que no tiene el informe jurídico no está firmado por el letrado mayor y los asesores jurídicos. Y no pasa absolutamente nada aquí. ¿Usted no cree que tanto Abascal como el señor Fijó se tenían que centrar en ese punto y ahí montar el escándalo, precisamente, mediático? Porque el marketing es muy importante todo esto. Que están haciendo una ley directamente rompiendo todos los procedimientos legales. Si ese informe no está firmado, esa ley que tramitan directamente es ilegal. Totalmente. Y estoy totalmente, Javier, de acuerdo contigo, Jesús, perdona, con que el marketing es imprescindible. Mira, y lo hemos visto en casos muy recientes. Hemos visto, por poner un ejemplo, como el tema de la niñera de Irene Montero. Sabíamos que no iba a prosperar judicialmente, pero no porque no hubiese indicios, porque sí que lo sabía, sino porque la persona que podía denunciar esos hechos, que era la propia niñera, no lo iba a hacer porque era una de las beneficiadas y porque ella tenía un puesto de trabajo gracias a que le guardaba esas confidencias al matrimonio de Galapagarra, a la pareja de Galapagarra. Sin embargo, yo sí que considero que, aunque judicialmente no haya tenido recorrido, porque la principal prueba, el principal testigo no ha querido declarar, que es en este caso la niñera, sí que ha pasado factura. O sea, sí que es muy importante el tema mediático y el marketing político. Yo creo que el tema de Neurona, el tema de la financiación de Podemos, el tema del caso Niñera, aunque se hayan terminado archivando y se han archivado no porque no haya indicios de delito, sino porque, o bien en el tema de Neurona, que todavía no se ha archivado, pero al final va a quedar en algo menor, pues porque el juez no quiso apuntar o no se atrevió por miedo a no salir en la palestra, a no salir apuntado por la gente de Podemos. Luego contaba con una fiscalía que, como bien sabemos, siempre se ha posicionado a favor del Gobierno y, por lo tanto, de los socios de Sánchez, por diversos motivos, no porque no hubiese indicios delictivos suficientes. Es verdad que hay algunas causas que se han terminado archivando y otras causas que sí que van a llegar a juicio, como es el caso Neurona, pero vemos a líderes como Monederos que no se van a sentar en el banquillo de los diputados. Pero eso es cierto que a la sociedad, aunque no hayan sido condenados, le ha calado y han dicho, mira, hay unos hechos, unos indicios, que a mí me hacen ponerte en tela de juicio y sí que me hacen… Por lo tanto, creo que en este caso, aunque judicialmente no se puede hacer nada, porque tenemos un tribunal constitucional que está tomado por la izquierda, y es así. El otro día me decía una periodista de tribunales en una tertulia, bueno, es que ya no le estamos dando ningún tipo de credibilidad del tribunal constitucional, y yo decía, bueno, es que a los hechos me remito, es que desde que el tribunal constitucional estaba tomado por Sánchez a través de Cándido Conde Pompiro, no ha dictado ni una sola resolución en contra del Partido Socialista, ni una sola, porque una que dictó que supuestamente era en apariencia en contra del Partido Socialista, lo hizo porque pensaban que no beneficiaba al Partido Socialista. Entonces, para lavar esa imagen deteriorada que ahora mismo está. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el papel del marketing es fundamental, independientemente de que intuyamos que judicialmente no pueda tener más recorrido, pues en este caso, porque hay una mayoría de izquierda en el tribunal constitucional.